Anabel Mamani, una jugadora destacada de fútbol de las divisiones menores, se encuentra en Fútbol Connect con nosotros. Anabel, ¿cómo estás? Estoy bien, porque mi mamá me metió a este fútbol y yo me... ¿qué se llama? Me encantó. Me sentó orgullosa. Muy bien. Me orgullosa. Y yo aprendí porque antes no sabía jugar fútbol, así que llegué hasta acá y ya sé jugar fútbol, juego de cualquier lado. Es una jugadora muy destacada, porque no solamente estuvo en el arco, sino también empezó el partido jugando. Era la única señorita, la única niña también. ¿Cómo se siente? Bien de estar aquí, porque mi profe igual me dio, era bueno, era bueno y así que yo aproveché y jugué y así que me fue bien en todo este partido hasta que llegué hasta aquí. Muy bien también, su familia está apoyándola aquí en los partidos. ¿Qué le decís a tu mamá? Que ella me escribió para que yo sabiera jugar muy bien y para que siga adelante. Mándale un saludo a su mamá. Saludos y besos para mi mamá. Muy bien, Anabel, muchas gracias.